Ayer se quedó claro, ayer, en la noche, ayer, es toda la tarde, porque el primer debate que se aprobó ayer, seis votos, seis dos, seis no, seis, seis, seis positivos, seis positivos son dos negativos, si son seis dos, seis dos, sí, seis dos, exactamente, ayer se aprobó el primer debate en comisión de la sobretasa, pero quedó completamente claro que el gobernador, una vez aprobada la sobretasa, tiene que salir a pensar cómo va a ser el recaudo. Y hoy lo nuevo, hoy lo nuevo es que están moviendo la cosa porque la gobernación está enredada, porque si no, si no lo, si no lo cobra a través de empresas públicas, porque con la facturación es más fácil que les llegue a todo el mundo la entrega, que ya tienen una base de datos y tienen el checklist de todo el mundo, si no la van a meter por ahí, ¿por dónde? Es que es lo que yo he hecho. ¿Por qué? ¿Quién va a mandar? ¿Le va a llegar a usted por día de cuatro, cuatro, qué, setenta y dos? Nosotros los abogados decimos que eso va a ser como cuando uno hace una demanda. O porque no lo meten por el predial. Cuando no hay nada que cobrar en el derecho, no tenemos un fallo para enmarcar. No, el predial es municipal. Exactamente. Será como un fallo para enmarcar. Usted tiene el fallo, pero no tiene cómo ejecutar o cómo hacer, cómo cobrar. Fallo para enmarcar, tiene la ordenanza de la provincia y que haga, métala por donde le quepa porque usted no puede hacer nada con la ordenanza. Si es PM, por donde le quepa jurídicamente hablando, ¿dónde va a meter usted esa ordenanza? Si es PM, le dice que no. Ah, pero el diputado dice que él no habla grosero, yo tampoco estoy hablando grosero. A mi modo de ver, solamente lo podría hacer a través del alza de los licores. Lo que yo digo, ¿monestar de aquí? Destinar una parte. No, ya me cayeron encima, que no, que el tránsito otro. Pero el problema es que algunos han dicho no, a través de la Lotería de Medellín tampoco, porque es que eso tiene una destinación especial para la salud. En el IDEO, en los créditos que hay en el IDEO. Ah, no, pero ya es otra cosa, ya no es un impuesto, sino un crédito. Crédito. Pero yo observo algo más en el proyecto de ordenanza y es lo siguiente. Parte de lo que dice el proyecto es que eso se va a destinar a la adecuación de cuarteles del ejército y de la policía. La pregunta es, y lo hago por lo siguiente, porque en el contexto, es decir, en 67 páginas, no se menciona el gobierno nacional para nada. Como si las fuerzas militares fueran dependientes. La pregunta que uno se hace, visto los antecedentes del gobernador, eso fue concertado con el ejército y la policía. Por eso. O sea, ya hay una planeación de por cómo se van a... No, hay una sola fuerza militar o de policía que ya han dicho... No, ahora. Por una razón, y yo termino. Y es la siguiente. El señor gobernador ya tiene un antecedente con el CAI de Río Negro. Y es que sin consultar con la policía, se puso a construirlo. Y después la policía no se lo recibió. Pero quiere hacer lo mismo a nivel departamental. Entonces, eso mismo va a pasar ahora. Él ya se concertó con el ministro de la Defensa para invertir esos dineros. No me necesita porque ya José Otulio lo asesoró. José Otulio ya lo asesoró y ya le dijo, hágale, hágale. No, José Otulio seguramente le dijo que estábamos en autonomía. En autonomía fiscal, sí, claro. Ellos ya están montados en autonomía fiscal. ¿Qué iba a decir? No, no, ya lo olvidó. Ya lo olvidó. Pero es que... Vea, el alcalde cualquier momento va a ser enojado. No. ¿Ese es más esta que te sale de la ropa con esa provocadera que le tiene? No, le voy a decir una cosa. Vea, yo voy a decir con alguien muy importante. Nosotros tenemos fuentes allá del interior de la alcaldía. ¿No has dicho? Si no tenemos a alguien... ¿No has dicho? Yo le escribo al alcalde y ya no responde inmediatamente y no creo muy prudente. Le voy a contar una cosa. Lo primero, en la alcaldía andan incómodos. Pero mucho. Con la terquidad del gobernador. Es más, me hicieron una pregunta. Mira, tú no sabíamos que Andrés Julián, el señor gobernador, era así tan terco. Sí. ¿Cuántas veces hemos hablado con él de ese tema? Que no, y que no, y el papá. Que no, y el papá. Y el papá, él antes sin emitir razones. Bueno, está bien. Dicen que así él gobernaba Río Negro. Que así era Río Negro. Y Río Negro y Llanogrande. Y con todo respeto, así sea de la misma jurisdicción. Porque Llanogrande gobierna es Uribe. Sí, así de sencillo. Listo. Ahora, están bastante incómodos. Ellos no van a pelear públicamente y abiertamente con el gobernador. Eso sí me lo recargaron ayer. Y la orden del piso 12 es, creemos en la asamblea, vota negativo. Así de sencillo. Y le digo que están moviendo porque van a tener que modificar mucho ese proyecto en el sentido de que cuando ya la participación, la anuencia de EPM ya no va a estar ahí, se van a enguezar con eso. Y ahora, yo no sé cuál es la estrategia en seguridad para la sobretasa cuando el señor gobernador le dijo a consejo de redacción que parte del recaudo de 1.2 billones de pesos, creo que tiene, por lo menos la proyección de la sobretasa, es construir una cárcel. Ah, ¿una cárcel? Sí, señor. ¿Y el que no lo hizo para construir una cárcel? Perdón, porque dice el doctor, aquí tiene la estrategia de seguridad. ¿Y a quién le consultó él eso? Con todo eso se tiene que consultar con el gobierno nacional. Por eso es la que le consultó eso, Rubén. Es que él cree que Antioquia es un Colombia chiquito. Por eso es que está... Otra Colombia. Si se tiene la idea de que esto es federal como en Estados Unidos, o Argentina, o México, estamos equivocados. Este es un gobierno unitario. Así lo dice el artículo primero de la Constitución. ¿No le va a dar una carta al gobernador diciéndole eso? A ver si el control hace caso. No, no, hombre, ni siquiera la recibe. Ni la mira. A ver, la tira. ¿Qué pasa? Yo le voy a decir otra cosa. En el gobierno del doctor Luis Pérez Gutiérrez se trató de crear el área metropolitana del Oriente Antigua. Ah, sí, señor. Y él era alcalde de Río Negro. También es detrás de eso. Y algunos alcaldes... También le brincaron. Ahí delante, el sí mismo señor gobernador, le dijeron, gobernador, mientras el señor Andrés Julián sea alcalde de Río Negro, nosotros no le marchamos a eso. No le copian al muchacho. Ellos tenían entonces que pagar dos pasajes que no los dejaban entrar al centro. Entonces, esa serie de cosas y medidas un poquito dictatoriales que él trató de hacer o hizo, eso le están... Las quiere volver masivas, doctor Guillermo. Quiere hacerlas, pero ya a nivel departamental. Pero hablando ya seriamente, cuando nosotros lo entrevistamos a él aquí, Rubén, yo parto del principio de buena fe. Yo pensé... ¿Qué era tímido? A mí se me habían hablado muy mal de él, la verdad. Muy mal. Había mal. Y yo dije, démosle la oportunidad, y vino acá. Y no, que él dijo que él... Y se lo preguntaban. Dicen que usted es arrogante, ¿qué tal? Yo soy tímido. Pues lo que nos dijo, ¿cierto, Rubén? Sí, 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 sí. Pero yo no sé, hermano, si es que si era como cierto lo que nos habían dicho, pues no sé. Los hechos lo están diciendo. Pero que ni siquiera... Pero yo creo que el gobernante Juan Carlos puede ser como le dé la gana. O sea, que el PSR, petulante, petulante, cariñoso, mimoso, grosero, mal hablado, que sea. Mientras tenga una ejecución óptima. Ah, sí. Mientras tenga una gestión importante. Por ejemplo, Germán Barra y Gerard dicen que es un estadista, pero es una riata. ¡Fastidioso! ¡Por favor! Pero si gobierna bien, ¿qué? Si gobierna bien, ¿qué? No importa un cadrabo. No importa un cadrabo. Él va a ser presidente. Pero lo último más decoroso que hizo fue una señora. Le iba a cuadrar el cuellito. El cuellito para una entrevista. Y dice, pero que me toque. No me toque. Que casi le pega. Y haciéndole una entrevista a una señora. Él estaba hablando con una viejita. Y la jefe de prensa le dijo, venga, doctor. La tocó, la tocó, la tocó. ¡Ay, a mí no me toque! Sí, la tocó, la tocó. Ese tipo coge rabia cobrando un baloto. ¿Usted no se acuerda lo que le dijo Yolanda Ruiz cuando estaba en el RCN, en la básica, que estaba intentando, estaba intentando. Hacéndole un perfil humano. Hacéndole una semblanza, un perfil, esa vida humana. Señor Gustavo, señor Germán Vargas. Así como para llorar. Para sacarle ese humanismo que le dijo todo esto de Germán Vargas. Y le dice él, ¿qué son esas preguntas tan chivas que usted me hace? Sí, porque le preguntó, doctor Germán, ¿qué lo hace llorar? Preguntas tan chivas. Sí, sí. Pero bueno, pero a mí me importa un carajo si él es de buen temperamento. Pero bueno. Porque el gobernante no lo contratamos para que sea, por eso usted le puso al gobernador mi simpatía. No es para que sea mi simpatía. Es para que sea un ejecutor de las cosas. Simplemente es para eso. A mí me gustaría que a él le fuera bien. Claro. Porque es que si a él le va bien, no va bien a todos. Nos va bien a todos los argentinos. Pero sí, con esa improvisación el año entrante en dos años, vamos a, bueno.